Nuestra misión principal es mantener el tema de ciencias de los materiales, específicamente optoelectrónica y células solares a un nivel internacional. Hay dos temas, un tema en optoelectrónica es la emisión de luz, el otro tema es lo contrario, es la comparación de luz en energía, es decir, células solares. Iniciamos a investigar las propiedades de materiales de amplio ancho de banda y en estado amorfo para luego optimizarlas e implementarlas en celdas solares. Por otro lado estamos investigando cómo bajar el costo de la producción ahorrando el material que se utiliza. Esta tecnología de células solares es una tecnología verde, digamos, especialmente para Perú es un tema muy importante, por ejemplo en zonas rurales. Aquí las células solares es realmente una única alternativa para también electrificar esas zonas. Mi área de investigación es la caracterización y el estudio de las propiedades ópticas de películas delgadas con un amplio ancho de banda. Yo estudio y manipulo las propiedades ópticas con el fin de mejorar la emisión de luz de estos materiales topados con tierras raras. Los beneficios de mi área de investigación como área prioritaria en el país son el desarrollo de nuevas tecnologías y el descubrimiento de nuevos materiales para poder desarrollar nuevas tecnologías. Este tipo de laboratorio que tenemos también es único en el Perú. El crecimiento de películas delgadas con el método de spattering se hace solo aquí en nuestro laboratorio y además tenemos los expertos manejar esos equipos. La PUC ha tomado un papel bastante activo en cuanto a su internacionalización y el fomento de la investigación. Adicionalmente, sostenemos convenios con instituciones internacionalmente reconocidas. Por ejemplo, tenemos maestrías de doble titulación con la Universidad Técnica de Ilmenau y recientemente hemos iniciado una colaboración en investigación con el Helmholtz Centrum Berlín en Alemania. Todo esto hace de la PUC un lugar donde es posible hacer investigación con calidad internacional. La Universidad Católica me brindó la oportunidad de hacer un doble grado de maestría entre la Universidad Católica y la Universidad Technische Universität Ilmenau en Alemania. La experiencia de este contacto con personas que me han apoyado a aprender a manejar estos equipos ha sido muy valiosa ya que uno regresa con mayor nivel de aprendizaje y con las habilidades adquiridas justamente para aplicarlas ahora acá en el país. Lo que más disfruto de trabajar en el grupo de ciencia de materiales es que primero tengo mucha libertad y dentro de esa libertad tengo mucho apoyo. La calidad de los investigadores es altísima. Ellos mismos se han formado en otros países y han traído acá aquello que han aprendido y se puede aprender mucho de ellos. Los doctorados tienen aquí en nuestro grupo bastantes ventajas. Yo creo tal vez lo más importante para ellos que tienen una seguridad, una seguridad financiera a través de las becas de CONSITE. Finalmente debo decir que investigar en la PUC te permite formar parte de la ciencia emergente del país, formar parte de algo relevante y con un alto impacto en nuestra nación.